Bueno, pero quien está llamando a la puerta así Rápido Esto te va a gustar Estoy sorteando 10 pases de batalla de la temporada 6 Y si quieres participar y conseguir uno de estos pases totalmente gratis Lo único que tienes que hacer es poner mi código de creador en la tienda Que es Zoco, acabado con 2SYT Echarle foto y mandármela a mi Twitter o a mi Instagram Que lo tenéis abajo en la descripción También tenéis que suscribiros al canal Activar la campanita y darle a like Una vez hecho eso, estaréis participando en el sorteo de esos 10 pases de batalla Pero atentos porque pueden ser hasta 15 Si llegamos a más de 12.000 personas que pongan mi código en la tienda Así que no olvidéis de ponerlo y podréis conseguir uno de esos pases totalmente gratis Hoy os traigo uno de los mayores secretos de la temporada 6 Ya que se han encontrado varias pistas las cuales nos llevan hasta un posible regreso del cubo Sé que muchas veces hemos fantaseado, hemos hablado con que podría regresar el cubo Pero esta temporada parece que estaría más cerca que nunca Ya que, si os fijáis, tenemos varias pistas en el propio mapa Tenemos el mapa actual, que sería el que tenéis a la izquierda Y el mapa en el cual el cubo fue depositando diferentes runas a lo largo de la temporada Fijaros que coincide a la perfección con cada una de las zonas que han aparecido durante la temporada 6 Si os fijáis, donde el cubo ponía una runa Nos vamos por ejemplo a la runa número 6 En este mapa, cerquita de lo que sería Parque Placentero Tenemos también como ese nuevo lugar que ha aparecido de la aguja Así que esto al 100% está relacionado, como os digo, con el cubo Donde puso, por ejemplo, el 7 Fijaros que también tenemos cerquita de la playa otra zona donde ha aparecido un lugar de la aguja Por lo tanto, digamos que esta temporada 100% está relacionada con el cubo De hecho, otra de las pistas que tenemos sería en el pase de batalla Lo tenemos en la skin de Raz Fijaros que en su cuerpo tiene como diferentes tatuajes Y estos tatuajes, a su vez, serían las runas del cubo Sin duda, algo bastante misterioso se oculta esta temporada Y seguramente durante los próximos días lo iremos viendo De hecho, en este traje, fijaros que tiene como una especie de gema La cual también tiene esas runas del cubo Por lo tanto, al 100% esta es quizás la temporada donde más cerca está De regresar el cubo y de que ocurra algo importantísimo con él Ya os digo, la mayor pista está en el mapa En cada una de las estructuras que ha construido la aguja Ha aparecido finalmente en el mapa antiguo el cubo Y ha estado depositando esa runa Por lo tanto, esta temporada se convierte en una de las que más cerca Hayamos estado hasta el día de hoy de que regrese Siempre hemos estado hablando de que en algún momento el cubo podría regresar De hecho, desde el primer día que aparecía este mapa Recordad que hablábamos que en acumulaciones airadas Había como diferentes secretos de Kevin Ya que ese líquido que tenemos morado está relacionado con el cubo Y además, en el primer trailer del capítulo 2 Veíamos como este río que está cerquita de acumulaciones Estaba como lleno de ese líquido morado Y en algún momento, seguramente en alguna de las temporadas del capítulo 2 Esto acabará ocurriendo Posiblemente en esta o quién sabe si en un futuro Pero ya os digo, la mayor pista que tenemos en este mapa Sería la zona de la aguja Desde ahí, cada una de las zonas que han aparecido Cada una de las torres es un punto de reaparición Es un punto donde el cubo puso una runa en el mapa antiguo Quién sabe si esto significa que en algún momento Este mapa llegará a ser como el anterior Quién sabe si el punto 0 se abrirá desde esa torre que tenemos Porque recordad, el punto 0 todavía no está finalizado Está como detenido, está como atrapado Ya que digamos que la fundación consiguió detenerlo Pero sigue estando presente Así que en cualquier momento puede que haga que regrese Alguna cosa del pasado a este mapa Vemos ahora otro de los grandes secretos de esta temporada Y que seguramente muchos os habrá pasado igual que yo He estado jugando muchas partidas Pero en ninguna me he encontrado hasta el momento Estos cofres que son totalmente nuevos Y que serían cofres ocultos Repartidos por diferentes zonas del mapa De hecho, el primero de todos que os quería mostrar Estaría en esta localización Cerquita de acumulaciones airadas Y que fijaros, en el momento en el que lo abrimos Nos va a dar el siguiente loot Este sería, digamos, uno de los mejores cofres Que podemos encontrar actualmente en el mapa Nos da literalmente, como estáis viendo, un escar No siempre nos va a dar este arma Así que os voy a enseñar más localizaciones de estos cofres Para que veáis que es lo que se puede conseguir de ellos Otro de los cofres se encuentra justamente en esta zona de acantilados Debajo de una escalera que tenemos aquí Estaría oculto en este lugar que tenemos totalmente secreto Como os digo Fijaros que estaría como debajo de esto Realmente es muy extraña esta zona Pero sería como el mejor sitio de acantilados Ya que aquí vamos a encontrar ese cofre Pero también vamos a encontrar uno de estos cofres Totalmente, como os digo, secretos El cual nos da en este caso un RPG Así que mola bastante Digamos su recompensa y sobre todo Ya os digo Se encuentran ocultos Y tenemos que encontrarlos Mirad desde aquí porque es una auténtica locura Tenemos esta especie de roca en esta zona Os enseño justamente donde estamos en el mapa Estamos cerquita del Parque Placentero Y Feodofortivo Y aquí, si llegáis hasta esta zona Y empezáis a desenterrar Encontraréis este cofre oculto Esto es una locura, gente Esto, como os digo Me parece algo espectacular Que muy poquita gente, ya os digo, conocía Y que quería compartirlo con vosotros Para que así lo podáis ver Fijaros que tiene además este símbolo como de nuclear y demás Y sin duda es algo súper misterioso Que ha aparecido en la temporada 6 El anterior, por cierto, estaba justo en esta parte del mapa Que no lo he marcado Pero ahí lo teníamos El siguiente lo podéis encontrar en Parque Placentero Tenemos que entrar dentro de esta casa Y aquí, como vais a ver En esta esquinita tenemos el siguiente Lo abrimos Y nos da un subfusil El cual de los mejores que tenemos actualmente en Fortnite Así que desde Parque Placentero También vamos a poder encontrar dentro de esta casa Otro cofre Y aquí tenemos otro De los que antes hemos visto De verdad, estos son los que más me gustan Los que tenemos que desenterrarlos Y esto me recuerda muchísimo a la temporada de piratas Aquí lo abrimos Y nos da automáticamente el RPG Este cofre se puede encontrar Cerquita de Setos Y lo tenemos justo en esta parte del mapa Ya os digo Una zona que en un principio Pues no encontrarías nunca nada Y ahora, pues simplemente cavando Vas a encontrar este cofre El siguiente se encuentra en la casa del bosque Vamos a ver dónde estaría este de aquí Que este va a ser la primera vez que yo lo vea Creo que tenemos que entrar Imagino en la parte de abajo Rompemos esto Y debería de estar Ojo Ah mira, aquí atrás lo tenemos Vale, vamos a desenterrar esto Bueno, desenterrar, vamos a romper esto Y ahí podemos encontrarlo Otro RPG más que nos da Y ya os digo Este se encuentra cerquita de Alameda En la casa del bosque En esta isla También podemos encontrar algún que otro cofre Fijaros que este Estaría como secreto Detrás de este mueble Que tenemos aquí Tenemos que bajar a la parte de abajo Y en esta zona Podremos encontrar el otro Que si no me equivoco A ver, un momento ¿Dónde está este? ¿Hay algo más debajo de esto? No lo sé Es la primera vez que Que vengo aquí desde hace muchísimo tiempo A ver, un momentito ¿Está debajo de la alfombra? Bueno, sería increíble Bueno ¡Ostras! Bueno, bueno, bueno Increíble este, ¿no? Increíble este Nos da una scar Pero es que fijaros De dónde vengo, ¿eh? O sea, literalmente Hemos encontrado esto En esta casa Y aquí tiene Otra planta más Espectacular, de verdad Espectacular esta isla Cuidado Igual empiezo a aterrizar Un poquito más Aquí, ¿eh? De hecho, hacía muchísimo tiempo Que no venía a esta zona Oye Pues genial Cerquita de Albercas Podemos encontrar otro Justo en este lugar Está un poco más oculto Que los anteriores Ya que tenemos que desenterrarlo Y fijaros Que aquí Lo podemos encontrar Es que prácticamente No hace sonido Si no tuviera esto activado Ya os digo El tema de los efectos visuales Directamente No lo vería Seguramente Y ahora sí Se puede abrir Y aquí en este caso Como veis Nos da la escopeta Corredera O sea, algo increíble Por desenterrar Este cofre Os enseño ahora Una zona Muy pero que muy buena Y desde aquí Podréis encontrar Un total de dos El primero Lo encontramos En esta zona Cerquita de lo que sería Este Arbusto Vamos a poder encontrar Ojo ahí Madre mía Ha costado Menos mal que nos habían cargado Las texturas Aquí podemos encontrar El siguiente Ahí está Lo desenterramos Perfecto Lo abrimos Y automáticamente Conseguiremos Este arma Para que os ubiquéis mejor Ya os digo Este árbol Al lado tenemos este arbusto Seguimos todo recto Y aquí llegamos Hasta este Cofre de aquí El siguiente Vamos a ver si no me lo quitan Porque está en ciudad comercio Y es que este Está literalmente A un paso Del otro Y algo importante Es que creo que En todas las partidas No siempre aparecen Es decir Estas son las zonas 100% exactas Pero Creo que en algunas partidas No aparece Ya que Digamos que de hecho Yo he probado Y a mi en algunas No me ha aparecido Pero ya os digo Aquí arriba De hecho si que me va a aparecer ahora Ahí lo tenemos Justamente detrás de este oso Tenemos El siguiente Y esto me parece De verdad De lo mejor Que hay De hecho A mi en ciudad comercio Me gusta aterrizar muchísimo Pues me voy a tener en cuenta A partir de ahora Esta zona Porque literalmente Puedo hacer una cosa Aterrizo aquí Luteo esta casa Y nos vamos Por aquí detrás Y llegamos hasta el siguiente Que estaría Y os digo Pues en esa parte Así que en un momento Te puedes hacer Con dos cofres Así de fácil Y llevas RPG legendario Y un subfusil épico O sea O sea Un loot Espectacular Aquí en un momentito Así que ya os digo Estos serían Algunos de los puntos Donde vais a poder Encontrar cofres En el mapa Hay otros muchos más Pero quería enseñaros Pues estos así Un poquito más ocultos Para que podáis Encontrarlos Y sobre todo Para mi De los mejores Aquí en ciudad comercio Que caes En esta casa Y al lado tienes otro Pero es que no solo eso Sino que en esta De aquí Donde estoy marcando Hay uno en el tejado Luego puedes encontrar También en esta isla O sea Esta zona es muy Pero que muy buena Y ahora si Hasta aquí el vídeo Espero de verdad Que os haya gustado muchísimo Si ha sido así No olvidéis de compartirlo Con vuestros amigos Suscribiros Y activar la campanita Darle like Y nos vemos En el siguiente vídeo directo Adiós